Miles de personas, más de 10.000 según los sindicatos y unas 1.500 según la policía, han salido este miércoles a las calles de Málaga capital, este reivindicativo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores para Reclamar Más Igualdad, Derechos y Cohesión. La marcha convocada por Comisiones Obreras y UGT y en la que participaron diversos colectivos de trabajadores, comenzaba sobre las 11 de la mañana en la esquina de Muelle Heredia con Alameda de Colón de la capital y continuaba por Alameda Principal, Callel Arios, finalizando en la plaza de la Constitución. Los sindicatos convocantes incidieron en que salen a manifestarse porque no pueden consentir el amplio margen de desigualdad que está viviendo la provincia denunciando que más de medio millón de trabajadores malagueños apenas llegan a los 700 euros de ingresos mensuales.